30 y muchos años de servicio. Medallas de combate, menciones, el único hombre que ha abatido tres aviones enemigos en los últimos 40 años. Pero no logra un ascenso, ni se retira y, a pesar de sus esfuerzos, se niega a morir. A estas alturas debería ser por lo menos vicealmirante y, sin embargo, es capitán. ¿Por qué? Misterios de la vida, señor. Misterios de la vida, señor. El final es inevitable, Maverick. Los suyos van directos a la extinción. Puede que sí. Pero hoy no. 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 No.